La llegada del Papa Francisco al Perú está cada vez más cerca y la expectativa de los fieles crece cada día más. Y es que ahora los feligreses tendrán una alternativa más para ver de cerca al Santo Padre, quien realizará su primera actividad en suelo peruano en el distrito de Magdalena. Toma la avenida Fossex, Marina y la avenida Sucre dobla y viene hasta la esquina y se estaciona aquí, Brasil, con ejército. Al pie de la Virgen. Y va a ser el primer encuentro, el primer lugar donde el Papa se va a encontrar con los ciudadanos peruanos. El sumo pontífice permanecerá por algunos minutos en esta pequeña plaza para luego emprender un recorrido por toda la avenida Brasil, donde podrá ser visto por miles de fieles que quizás no tengan la oportunidad de ir a la misa del domingo 21. Y terminando esta actividad, lo que me dice, y recibe las llaves de la ciudad por parte de Alcalde Lima, se sube aquí por primera vez al Papamóvil y se va rumbo a la anunciatura. El alcalde de Magdalena, Francis Allison, aseguró que las medidas de seguridad están garantizadas para que esta actividad se lleve a cabo sin problemas. El Ministerio de Intervención está poniendo cerca de 2.000 policías en la zona, solamente en esta actividad. Lo que van a encargarse de la seguridad, pero también van a encargarse adicionalmente, algo importante, de la vialidad, porque claro, van a haber muchas calles cerradas. En tanto, los vecinos de Magdalena se mostraron entusiasmados por la llegada del Papa Francisco a su distrito. No vemos las horas ya que esté con nosotros el Papa, aunque sea de lejitos, no importa, no podamos estar cerca de él, darnos la mano, pero de solamente ver la presencia siquiera de él, de lejitos, nos llena, nos reconforta el corazón. Es algo que nos manda de Dios, porque nos viene a bendecir, a darnos la paz, la tranquilidad que tanto necesita nuestro Perú. Esta actividad se realizará minutos después de la llegada del Santo Padre al Grupo Aéreo Número 8, el jueves 18 de enero, a las 5 de la tarde aproximadamente. Luego de entrar en contacto con los fieles, descansará en la Nunciatura Apostólica para viajar al día siguiente hacia Puerto Maldonado.